Hola amigos, soy de Raya Ambiente, hoy esta media tarde. Recuerden, somos ecos de la bailencia, 100% originales y díganos a la piafera. Vamos a encontrar un poco de tiempo para iniciar el baile, eso se llama la vida. ¡Vamos a la bailencia! ¡Sue bonito! ¡Vamos a la bailencia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!